En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Bienvenido y bienvenida a OndaUned.com en esta producción especial, estábamos primero conversando desde la zona norte-norte, desde la zona sur-sur, más bien estábamos conversando sobre temas de edu-innovación y bueno, ahora hacemos el pase directamente hasta más bien la otra frontera, hasta la zona norte-norte de nuestro país para conversar sobre el tema del COVID-19, porque precisamente en la zona norte-norte de nuestro país ha sido una de las más afectadas con el COVID-19, ya vimos un gran aumento de casos cuando empezó la segunda ola de la pandemia y queremos ver cómo se ha estado manejando el tema y para ello hacemos a través del programa Comunica UNED Territorios, Comunica UNED Territorios que es esta iniciativa de la Comisión de Comunicación de los Centros Universitarios, hacemos el pase hasta la UNED de la Perla, el CITED de la Perla en San Carlos, este con el compañero José Zoro y saludamos también a los compañeros de este precisamente de la Radio Cultural de los Chiles y el Canal 8 de los Chiles que en este momento enlazan con nosotros para transmitir esta conversación también en la zona norte-norte de nuestro país, así que adelante Zoro y este pues para conocer a los invitados que tenemos el día de hoy. Muchas gracias Sebastián, buenas tardes, gracias a Onda UNED por la oportunidad, estamos en este espacio Comunica UNED Territorios y bueno, una cordial bienvenida a todos ustedes quienes nos ven y quienes nos escuchan de parte de la Comisión de Comunicación de las sedes universitarias de la UNED, nos escuchan como ya usted lo indicó de Radio Cultural de los Chiles en FM, también de Radio de los Chiles punto com y del Canal 8 de la Cablera en ese cantón de los Chiles, pero también en las cuentas de Facebook de las sedes acá en la región Huétar Norte. Hoy vamos a hablar del tema región Huétar Norte frente a la pandemia y para eso tenemos tres distinguidos invitados, don Johnny Luna Ordoñez es vicealcalde de la Municipalidad de Guatuzo y coordina la Comisión Municipal de Emergencias de ese cantón, así que Johnny muchas gracias por realmente por atendernos, de igual forma don Fernando Sandí Castro es presidente de la Cámara de Turismo de los Chiles y al doctor Melvin Anchía Villalobos, epidemiólogo de la Caja Costarricense de Seguro Social, hoy tendremos una conversación como ustedes pueden ver de tres temas o tres ejes importantes de la atención a la pandemia, uno el eje más técnico, más epidemiológico, el otro el eje municipal, la acción de los gobiernos locales frente a la pandemia y por supuesto la voz del sector privado, en este caso en la representación de don Fernando Sandí. Y bueno, antes de dar la palabra a los compañeros, voy a hacer brevemente una presentación de los datos más recientes de los contagios. Estamos acá utilizando la página GeoVision, que es parte de la Universidad Estatal a Distancia y que en concordancia con el Ministerio de Salud ha publicado, publica diariamente los datos de esta forma, georreferenciados, pero también publica los datos distritales y cantonales que permiten hacer un análisis más en detalle del tema de la afectación por el COVID. Vean ustedes, para darnos una idea y el contexto antes de entrar en materia, por ejemplo el caso del Cantón de Sarapiquí, que cuenta actualmente, o a los datos del día de ayer, con 252 casos confirmados, 173 de ellos activos por COVID. Dichosamente no ha habido fallecimientos en el Cantón de Sarapiquí. En el caso de Río Cuarto, es un cantón que ha venido con un aumento muy importante, muy relevante en la cantidad de casos. Hasta ayer había 216 acumulados, 187 de ellos activos. Hay una gran cantidad de casos activos en este cantón y acá, por supuesto, San Carlos, que es el cantón con mayor afectación en cantidad, digamos, de casos, 1720 con 1099 de ellos activos. Desdichadamente, ocho fallecimientos ya acumula el Cantón de San Carlos. Los chiles ahí, para referencia a don Fernando, 297 casos confirmados al día 16 de septiembre, 58 casos activos y se reportan dos lamentables fallecimientos. En el caso de Huatoso, también dos fallecidos para 35 casos actuales, activos, perdón, y 172 casos acumulados. Ahí para la referencia de don Johnny y en el caso de Upala, que también tuvo una crisis importante en el mes de junio, 197 casos, 297 casos, perdón, acumulados, 39 de ellos activos y lamentablemente tres decesos. Ese es el panorama más reciente de los datos de ayer. Los datos de hoy salen alrededor de las 7 pm, por lo cual vamos a utilizar esos datos. Y bueno, ya para darle la palabra a los invitados, vamos entonces a empezar con don Melvin en referencia a esto y vamos a empezar hablando hacia atrás, estos seis meses de pandemia. Don Melvin, en términos generales, ¿cuál es su análisis sobre la afectación de la pandemia en la región en estos, en este periodo? Don Melvin, creemos que tiene unos problemillas ahí con el audio porque no lo estamos escuchando. Tal vez sí, debe haber algo con la conexión porque sí tiene encendido el micrófono. De paso queremos aprovechar el saludo para don Luis Gamboa de Radio Cultural Los Chiles, que nos tiene ahí en sintonía. A don Delvis Agüero de Radio Colosal, que hasta nos hizo la alerta ahí cuando arrancamos y estábamos con el micrófono apagado. Muchas gracias a don Delvis también que nos tiene ahí sintonizados desde el sur sur. De sur a norte, la señal de Onda Uned y ya casi tenemos a don Melvin contándonos los datos, pero muy llamativo viendo ese mapa de Geovisión, varios de los cantones en color rojo, Zoro. Hay que estar atentos a lo que está pasando en la zona norte-norte. Paso a compartir de nuevo la pantalla, Sebastián. Lo que está en rojo según este mapa de Geovisión significa los cantones que tienen más de 154 casos activos. Activos, ¿verdad? Es decir, y por lógica, donde hay más casos activos, hay mayor exposición al virus y por ende mayor posibilidad de contagio. Ahora, cuando hablemos con don Johnny y con don Fernando, vamos a ver la experiencia de los chiles y upala, que se encuentran en una coloración mucho menor, pero no quiere decir que así estuvieron todo el tiempo. Hubo momentos en este periodo de seis meses que estuvieron, digamos, en ese color rojo. Sebas, entonces, es importante todos estos datos que nos arrojan los parafectos de visibilizar, digamos, georeferenciar o geoespacialmente la afectación del virus. Ya tenemos a don Melvin ahí. Entonces, don Melvin, básicamente era el panorama que hemos tenido en estos seis meses de pandemia de la afectación en la región Huerta Norte. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ya tuve que cambiar de audífonos porque tenía un problema con el audio, pero muchas gracias Melvin por la oportunidad. Y bueno, sí, en realidad la región Huerta Norte inicialmente cuando, recuerdo cuando iniciamos con el primer caso positivo del país en Costa Rica que fue detectado acá en la fortuna de San Carlos, que prácticamente disparó las alertas a nivel nacional, hemos estado inicialmente con un primer escenario epidemiológico y en este primer escenario epidemiológico estábamos con una búsqueda activa, con una búsqueda activa de casos con diferentes estrategias para determinar focos de infección, dónde se estaba, hacia dónde se estaba movilizando el virus y cuáles eran los factores de riesgos asociados en ese primer escenario. Y en ese primer escenario también conocíamos nosotros el silencio epidemiológico que reinaba en el vecino país de Nicaragua, por lo tanto también activamos algunas estrategias de tamizaje sobre el cordón fronterizo para conocer en qué momento íbamos a tener casos importados de un país que en realidad no había tomado medidas en ese entonces respecto a la pandemia. Y casualmente en diferentes testeos en comunidades fronterizas como en los chiles sí logramos encontrar algunos puntos ciegos por donde estaban entrando personas inmigrantes en condición irregular y los estábamos tamizando y efectivamente comenzamos a detectar algunos casos positivos. Posteriormente diferentes estrategias de detección en esa búsqueda activa que teníamos. Comenzamos a trabajar con empresas en diferentes partes de los cantones porque nosotros como asociación desde Caja Costalicense y Seguridad Social trabajamos con Río Cuarto, San Carlos, Iguatuzo y Los Chiles y sí encontramos algunas empresas que por supuesto por su comportamiento dinámico laboral que tienen muchísimos conglomerados y algunos lugares de uso común pues también eran escenarios objeto en ese momento para poder intervenir y para conocer cómo estaba ese comportamiento. En fin, este primer escenario epidemiológico pasó. Ya anteriormente andábamos detrás del virus para determinar dónde estaban los focos de infección. Hoy día no tenemos que buscarlos porque desde el mes de julio que la Organización Mundial de la Salud y la OPS declararon a Costa Rica como un país con transmisión comunitaria pues en realidad es bastante objetivo considerándose que el darle trazabilidad a todos los casos de infección que se tienen eran materialmente imposible desde la capacidad instalada de los sistemas de salud. En este escenario epidemiológico ya no tenemos que andar buscándolos porque ya los casos llegan a los establecimientos de salud con afección respiratoria. En estos momentos cualquier infección de vías respiratorias superiores, inclusive aún con alguna sintomatología bien en específica, estamos encontrando la presencia de COVID y aún más pacientes que tienen factores de riesgo y muchas veces con sus enfermedades crónicas descompensadas que se infectan por COVID y están llegando un poco en una colisión clínica inestable o complicada o crítica a los hospitales, ya sea un segundo o un tercer nivel de atención. Bueno, hoy día estamos en un nuevo escenario epidemiológico, tenemos mucha transmisión. Los datos que diste anteriormente son datos que reflejan cuál es la realidad epidemiológica. Sin embargo, sí es preocupante saber el manejo que le ha dado la percepción social respecto a la pandemia porque, por ejemplo, hoy día ya la gente no le toma tanta importancia a los comunicados de prensa que se hacen diariamente, ya le van restando un poco de importancia, inclusive tal vez se mal interpreta de que el hecho de que se haya aflojado un poco desde algunas restricciones, pensando en sostenibilidad económica, piensen que igual se tiene que bajar la guardia cuando en estos momentos, al menos en este cantón de San Carlos, estamos iniciando una fase aguda de la transmisión comunitaria, considerándose que tenemos una transmisión sostenida en las investigaciones epidemiológicas que se tienen en muchos de los casos, por supuesto que se pierde trazabilidad. Sin embargo, hemos tratado regionalmente de establecer algunas estrategias en los diferentes cantones y estas estrategias están prácticamente enfocadas en la población que más se va a ver afectado en esta transmisión que se tiene no solamente acá, sino a nivel nacional y hemos estado consultando con OPS, realizando trabajo integrado, no solamente cajas, sino Ministerio de Salud, organizaciones públicas privadas, para organizar esta nueva estrategia. Esta nueva estrategia se basa prácticamente en que detrás de cada persona fallecida que se tira el día de hoy, encontramos personas que tienen factores de riesgo, o sea, personas diabéticas, personas asomáticas, personas con cardiopatías, personas con problemas oncológicos, personas adultos mayores, o en fin, son personas que tienen factores de riesgo y si ya sabemos que estas personas con factores de riesgo son las que se van a ver más impactadas con comportamientos clínicos severos, con defunciones, pues prácticamente ese va a ser el objetivo regional en este nuevo escenario epidemiológico. Muy bien, muchas gracias a don Melvin por esa exposición, digamos que en profundidad de lo que ha sucedido en los últimos seis meses, desde que inició la pandemia, como lo decía don Melvin, el primer caso detectado fue en el cantón de San Carlos. Nos pasamos a escuchar a don Johnny, Johnny Luna Ordóñez, repetimos, él es vicealcalde de la Municipalidad de Huatuzo, y queremos conocer, don Johnny, cuál ha sido hasta hoy el papel de la Comisión Municipal de Emergencias de Huatuzo en medio de este enorme y conflictivo o muy complejo contexto de pandemia. Don Johnny, adelante, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, don José, y compañeros, un gusto saludarles. Bueno, desde la Comisión Municipal de Emergencias, en esta situación atípica para todos, es algo que no estaba dentro de los planes ni de las tres pesadillas. Se ha trabajado desde el primer día en campañas, sostener un poco la situación del cantón. Desde la Comisión nos estamos reuniendo todos los martes para ver de lleno el tema, primero con el Ministerio de Salud y la Caja, ¿verdad? Para ver cómo está la situación del cantón. Todos los martes nos reunimos aquí en la Municipalidad. Ahorita ya tenemos 35 casos. La situación ha sido bastante fuerte porque el cantón de nosotros es pequeño, pero hubo una propagación de COVID en una organización llamada Betaña. Se tuvo que trabajar muy fuerte con el Ministerio de Salud y Fuerza Pública, dándole atención ahí con ayuda humanitaria también a toda la población. Logramos, gracias a Dios, tener ya un centro de atención para positivos. Todavía no ha sido utilizado porque por dicha se logró sostener, pero ahorita tenemos habilitado en cualquier momento. Si fuera necesario, se utilizaría. Dios quiera que no se tenga que utilizar, pero ya estábamos preparados para eso. También tenemos otros tres albergues, uno para sanos y otros dos para situaciones de lluvia, ¿verdad? Que en estas épocas son un poco complicadas. Ahí hemos tenido la ayuda indudable del doctor Lanzón, el cual ha sido la batuta en este tema de salud, el cual es el director del Ministerio de Salud. Él todos los martes nos da la información presencialmente, aunque tenemos dos chats donde todos los días, sábados, domingos y los bastantes cinco días nos estamos comunicando ante cualquier eventualidad. Hemos hecho varios operativos ya en el comercio. De parte de la Comisión Municipal hemos hecho operativos donde hemos ido a revisar, encabezados por el Ministerio de Salud, Fuerza Pública y Municipalidad, para ver cómo se está manejando en cada comercio, porque ellos tienen que ser conscientes de que si queremos seguir en alerta amarilla, como estamos hasta ahorita, no solo depende de la Comisión, sino depende de cada persona responsable de los comercios. Entonces, sí nos hemos enfatizado mucho en visitar, hacer operativos, tratar de que hagan conciencia de que la economía debe continuar, porque esto no se debe paralizar. Como Comisión hemos tenido este lema de que la vida tiene que continuar, pero siempre sin perder de vista de que este COVID es algo grave, es algo grave. Recargo las palabras del doctor Anchía, que mucha gente piensa que esto es un juego, y no, nosotros hemos enfatizado, se han hecho perifonedos, se hacen publicaciones, se le insta a las personas que tenemos que seguir todas las medidas que da el Ministerio de Salud. Entonces, desde la Comisión, ese es el trabajo, atender de lleno a esa población. Ahorita tenemos los 35 casos, de los cuales hay 23 aquí en el Distrito Central de San Rafael, y 9 en el Distrito de Catira, y 3 en Cote. Por ahí sería, si tuvieras alguna consulta ahí con mucho gusto. Gracias. En general, esa es la que hemos realizado. Muy bien, Johnny. Ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en profundizar alguna de esas acciones que de verdad que dan cuenta de un trabajo interinstitucional, si se quiere, porque a veces la gente entiende la Comisión Municipal de Emergencias solo como los funcionarios municipales, cuando más bien es un ente que lidera y coordina con muchos otros organismos, como ya usted lo mencionó, Caja, Fuerza Pública, y mencionaste también el Ministerio de Salud. Vamos a escuchar a don Fernando. Don Fernando es el presidente de la Cámara de Turismo de los Chiles. Don Fernando, cuéntenos en el último, bueno, desde que inició la pandemia, en el tema turístico, en el tema empresarial, ¿cuál ha sido la afectación en el Cantón de los Chiles? Adelante y bienvenido, don Fernando, adelante. Muchas gracias, don José Gregorio. ¿Me escucha bien ahí? Perfectamente. Ok, perfecto. Un saludo cordial, no solo a usted, sino a todos los panelistas, y a todas las personas que nos permiten, a través de este medio de Ondas UNED, entrar a, por lo que vi, a casi todo el país. Entonces, un saludo cordial para todos. Esto es un tema de solidaridad también, donde todos tenemos que ver. Yo quisiera empezar diciendo que nada, ni nadie, estaba preparado para esta pandemia. Definitivamente, en todos los campos, en el campo de la salud, en el campo comercial, en el campo del turismo, desde luego también. Nosotros, lo que podemos concluir, al final, es que, esta pandemia vino, a desnudarnos, totalmente, a poner en evidencia, un montón de debilidades que teníamos. Y por otro lado, digo también, que ha servido para impulsar, acciones, que nosotros, veíamos, en nuestro territorio, como algo que iba a ser en un futuro, como cuando uno ve los pica piedra, y piensa que en el futuro, algo más, algo mejor va a pasar. Y sin embargo, hablando, por ejemplo, de telecomunicaciones, hablando de la virtualidad, hablando de, de estos temas, de conectividad, tuvimos que aprender, hasta usar el Zoom, como ahora, y hacer un montón de cosas más, de temas, en temas virtuales. Decía que, la pandemia, nos tomó de sorpresa, no estábamos preparados. Muchos comercios, no solo nosotros, sino en toda la región, y en el país en general, no tenían, hay mucha gente que vive al día, parece mentira. No tiene un recurso, no tiene un ahorro específico, nada, una medida de contingencia, para este tipo de cosas. y de pronto, cuando a usted le dicen, a partir de mañana, no hay más turistas, no hay más vuelos, y empiezan a haber, cancelaciones inmediatas, de reservas, como en el caso, del Cantón de los Chiles, donde, nosotros, en los primeros, 15 días, ya de declarada, la pandemia, solamente, en la región nuestra, recibimos, 18 mil, cancelaciones, de visitas, al Refugio Nacional, de Vía Silvestre, de Caño Negro, al destino, que tenemos, en el Río Frío, en los Chiles Centro, a lo que es, los humedales, del Río Medio Queso, al tipo de turismo, rural comunitario, que nosotros manejamos, más de 18 mil, cierres, reservas, inmediatas, eliminadas, y eso significa, obviamente, un duro golpe, casi mortal, para muchas organizaciones, a nivel general, porque aquí, ya no estamos hablando, entonces, de pronto, solo del turismo, sino de la gente, que conecta, con cosas de turismo, y hablo del, del supermercado, del mercadito, de la pulpería, del agricultor, que vendía sus yucas, del que llevaba, sus tubérculos, sus frijoles, su arroz, a los negocios, de la carnicería, que ya no puede, ya no le están comprando carne, y así, por el estilo, podríamos empezar a enumerar, en muchos casos, el señor, que tenía su vaca, y vendía leche, o, o, o queso, o natilla, y aquel que, que tiene sus gallinas, y vendía huevos, y carne de gallina, y ya no le están comprando, entonces, de pronto, trastornó, todo el sistema, que conocíamos, y no nos preparó, para eso, recuerden que muchos decían, al principio, esto va a pasar, no se preocupe, usted debe en el banco, le vamos a aguantar, tres meses, no pague la luz, por estos días, el agua puede aguantar, hasta tres meses, todo el mundo pensaba, esto en tres meses se acaba, pues mire, ya llevamos seis meses, y no sabemos, cuándo se va a acabar, todavía nadie sabe, ni puede contestar, cuándo esto se va a acabar, y hemos tenido que empezar, a, a trabajar, en un, en una serie de medidas, y aquí caigamos, en lo del territorio, aunque sé que muchos, de otros lugares, podrían contarle, una historia similar, y están pasándola, también duro, pero hablando, de nuestro territorio, norte, norte, y hablando, de la región, norte del país, que nos atañe, para nosotros, lo primero, que tuvimos que empezar a hacer, fue, aparte de asimilar, este terrible, problema de la pandemia, fue inmediatamente, empezar un programa, de apoyo, de lo logístico, en primer, lo primero fue, empezar a bajar, esta información, que los doctores, como don Melvin, y lo, y el ministerio de salud, empezaron, a decir, bueno, hay que usar esto, hay que lavarse las manos, hay que frecuentar esto, todos los sistemas estos, que en un principio, no eran protocolos, sino eran directrices, generales, nada más, no, no entre a la casa, sin lavarse las manos, no se toque la cara, no se salude de beso, no se salude de abrazo, todo esto empezó, al principio, con memes, vacilón y todo, y de pronto fue, poco a poco, poniéndose, por escrito, en reglamentos, en lineamientos generales, y estos lineamientos, nos empezaron a servir, para empezar a buscar, en primer lugar, cómo organizar a nuestra gente, la Cámara de Turismo y Comercio de los Chiles, tiene 60, empresas afiliadas, muchas de estas empresas, obviamente, no tenían, no estaban preparados, para este tema, y los que tuvieron que cerrar, casi que de inmediato, los guías, que tenemos en la zona, que ya no tienen, que ya no iban a recibir turistas, los boteros, que ya no iban a recibir, gente, etcétera, empezaron a, a sentir, en carne propia, esta situación, que hicieron muchos, como en el resto del país, que hizo el sector turismo, muchos, en primer lugar, se comieron, los ahorros, que tenían, otros, no tenían ahorros, y empezaron a pedir prestado, y otros, empezaron, a comerse, lo que tenían, en sus negocios, a comerse, su inventario, o a vender, activos, y así, se la han ido jugando, pero eso, no los ha sacado, de la crisis, eso los ha hundido, más en la crisis, entonces, es un tema, que ahorita, estamos hablando, de la pandemia, como un tema, sanitario, pero que no podemos, abandonar en ningún momento, ese otro tsunami, digo yo, que viene atrás, de esta pandemia, sanitaria, ese tsunami, es el tsunami económico, es una pandemia, económica, donde vamos a tener, problemas, serios, muchas empresas, van a, especialmente, las más pequeñas, para enfrentar, o ponerse a enfrentar, este tema, y en el territorio, norte a norte, donde a grandes rasgos, y ya voy a terminar, para dejar el chance, a los demás compañeros, en el territorio, norte, y en lo que es, la zona norte, en general, ¿qué ha pasado? Esta pandemia, nos ha, nos ha cortado, el impulso, a una serie de proyectos, que venían caminando, nosotros, por lo menos, en los chiles, estábamos muy contentos, una frontera, ahí a la par, Tablillas, una frontera, que se habla, que era la puerta, de entrada a Centroamérica, una frontera, que estaba conectando, con el paso de Chilamate, que todos conocemos, y que nos acercaba, en 150 kilómetros, a los transportistas, internacionales, para que fueran a Limón, entrando y saliendo, de Costa Rica, un aeropuerto, una estructura, de tres mil millones, de colones, cerrada ahorita, no sirve para nada, está ahí cerrada, que todavía, hay que habilitarla, tenemos problemas, también, de comunicación, por carreteras, que tenemos que, dentro del mismo territorio, seguir uniendo, muchas de estas cosas, se paralizaron, y de pronto, esto, tiene que ver con lo otro, con el tema económico, entonces, para nosotros, esto, esto ha sido difícil, hemos estado coordinando, con la municipalidad, local, hemos estado coordinando, con la oficina, de la primera vicepresidenta, que como todos sabemos, fue nombrada, garante, para los proyectos, de impacto, de la región, de toda la región, de San Carlos, Los Chiles, Guatuzo, Pala, Sarapiquirro, Cuarto, entonces, y entre nosotros, entre las cámaras, que son 10 cámaras, las que existen en el territorio, hemos estado conversando, entre nosotros, para ver, cómo establecemos, algunos tipos de alianzas, cómo se la están jugando, estamos intercambiando, constantemente información, y en el caso concreto, de nosotros, nos hemos dado la tarea, con los afiliados nuestros, a crear los protocolos, a crear los protocolos, tomando la información, de los alineamientos sanitarios, del Ministerio de Salud, los alineamientos generales, que está emitiendo el ICT, de los alineamientos, en la zona nuestra, del SINAC, especialmente del MINAE, para uso de áreas, entonces, hemos estado trabajando mucho, y nos hemos acercado, a la universidad también, a la parte académica, y en esto, la UNED, ha sido un soporte, valiosísimo, de primer nivel, para nosotros, aquí en la zona, por ahí lo dejo. Don Fernando, muchas gracias, ahorita, en preguntas, más adelante, podemos ahondar, en esas acciones nuevas, o eso, que se viene, que también, para darle la cara optimista, digamos, al tema, que estamos conversando hoy, y este tsunami económico, viene simultáneo, con todas las afectaciones, negativas de la pandemia, don Melvin, cuando hablamos, de transmisión comunitaria, se dice fácil, un par de palabras, transmisión, en la comunidad, pero qué significa esto, y qué sí puede significar, ya lo hemos visto, en gran área metropolitana, donde hay, pavas, otros sectores, como Escazú, y otros cantones, como las Jolitas, los Amparados, donde hay una gran densidad, poblacional, y se ha expandido, muy rápidamente, la cantidad de casos, cómo podría darse, la transmisión comunitaria, don Melvin, acá en la zona norte, sabiendo que son condiciones, digamos, que un poco diferentes, en el tema, densidad poblacional. Sí, bueno, dependiendo de dónde, se estén presentando los casos, por ejemplo, el área, de San Carlos, la cabecera del Cantón, qué ciudad que sea, es un área un poco más rural, este, igual que los distritos, de Aguasarcas, Pital, en la parte del centro, Fortuna, Florencia, pero sí, las características, que tiene esta, esta población, es que, tiene, población también rural, y, sin embargo, en diferentes comunidades, cuando hacemos las investigaciones, y tratamos de identificar ese nexo epidemiológico, muchas veces no se encuentra, o sea, basta con que alguna persona haya ido quizás a algún supermercado, y no se encuentre ningún otro nexo, y cuando comienza con una afección respiratoria, se toma la muestra respiratoria, y efectivamente se encuentra positivo. Entonces, cuando no logramos encontrar ese nexo específico, desde donde se encontró esa infección, este, y que es bastante significativo, la cantidad de personas que están en estas condiciones, se identifica que efectivamente tenemos transmisión en la comunidad. Sin embargo, hemos optado por algunas estrategias, ahora que hablaba sobre la parte optimista, por ejemplo, el día de hoy, yo vengo llegando en estos momentos, de una reunión, que fue convocado por el señor alcalde de San Carlos, y que se va a hacer una dinámica en los diferentes distritos, igual en los otros cantones, el día de hoy nos reunimos con empresarios de Aguasalcas y de Pital, con el propósito de hacer un acompañamiento técnico, a ver, no se trata de cerrar negocios, no se trata de cerrar empresas, porque por supuesto que tenemos que pensar en la estabilidad económica, pero sí darle la herramienta a esa empresa, qué es lo que tiene que hacer, o cómo es que tiene que gestionar, este, desde salud ocupacional en esa empresa, ¿verdad? Y, y paralelamente a esto, estamos trabajando con una estrategia que se llama, se llama factor de protección, o plan de protección a población vulnerable. Un plan de protección, imaginémonos nosotros, que nosotros vivimos en una casa, y que en nuestra casa, viven nuestros padres, que son adultos mayores, ya el hecho de ser adultos mayores, ya es una población vulnerable, o, y aún, si estos adultos mayores son hipertensos, hipertensos, si son cardiópatas, si no son crónicos, a ver, yo tengo que hacerme la pregunta, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál va a ser ese plan domiciliar, para yo proteger a esta población vulnerable? Entonces, estamos realizando un plan de activación a nivel domiciliar, para que las personas sepan cómo cortar canales transmisiones, dentro del domicilio, aún sin COVID, y también, cómo cortar canales transmisiones, aún con COVID, dentro del domicilio. Por supuesto, que es muy complejo el tema, cuando muchas veces, y algunas características de la vivienda, es quizás una casa, con un solo cuarto, y entre el cuarto, viven cuatro o cinco personas, ¿verdad? Entonces, pero la idea es dar ese acompañamiento técnico, esas recomendaciones, que sean muy estrictas, porque en la medida, que nosotros podamos, dar ese nivel de protección, a esta población vulnerable, asimismo, también, es población, que posiblemente, no la vamos a tener nosotros, complicada, en un segundo, o un tercer nivel de atención. Hoy fue, muy interesante, la participación de los empresarios, cuando ellos, hacían preguntas técnicas, nosotros le indicamos, sobre la importancia, del distanciamiento físico, en el mismo escenario laboral, sobre la importancia, de tener alguna persona, tipo supervisor sanitario, de la empresa, que puede ser cualquier persona, con una adecuada inducción, que esté revisando, que las personas, están lavando las manos, que estén revisando, que estén utilizando, adecuadamente las mascarillas, en fin, hay una serie de gestiones, que podemos hacer nosotros, a nivel empresarial, y poder darle sostenibilidad, a la parte económica, que eso es muy importante. Este acompañamiento, a las empresas, la iniciamos, la vamos a sostener, tanto presencial, como virtual, para que, todos estemos hablando, digamos, de un mismo idioma, desde el punto de vista preventivo. Pero también, desde el punto de vista asistencial, ya en estos momentos, ya usted indicó ahí, cuántos casos activos, tenemos en estos momentos, detrás de cada caso activo, hay una familia, y en esa familia, tenemos población vulnerable. Ya tenemos, personas que en estos momentos, están activando ese plan de protección, con esa recomendación, técnica, individual, a cada caso positivo, y a cada familia, para ver cuál va a ser, como ese plan de emergencia, dentro de esa vivienda, para evitar, la transmisión, dentro de la vivienda. Creo que, en este escenario que estamos, la población, tiene que ser, muy sensible, muy sensible, porque esto va a ser sostenible, esto va a, no durar menos de siete meses, posiblemente más, y entonces, el asunto es, no cortar la estabilidad económica, con restricciones, cuando más bien, lo que tenemos que hacer es, ver cómo tenemos que actuar nosotros, de forma responsable, para que se puedan mantener, las actividades económicas, y aquí es donde viene, el protagonismo, de la población en general, de manera que esté sensibilizada, ¿verdad?, de las empresas y comercios, que estén sensibilizados, con el tema, de las medidas sanitarias, creo que, ese sería, digamos, como, como, una conclusión, muy interesante, que tenemos que, que conservar, y que tenemos que sensibilizar, a la población, cuando hacemos las investigaciones, de empresas, que tienen, dos, tres, cuatro, cinco casos positivos, y encontramos, que se trasle, las medidas sanitarias, ¿verdad?, entonces, aquí si viene mucho, la responsabilidad, a ver, el señor empresario, no quiere que se le cierre, la empresa, bueno, revisemos cómo está ese plan, hagamos esa gestión, de acompañamiento, porque, por supuesto, no todos tienen, un gestor, de salud ocupacional, pero si, desde las instituciones, podemos dar ese acompañamiento, por supuesto, que ya, ya las puertas, están abiertas, tenemos igual, este, algunas universidades, que han ofrecido, han ofrecido, este, ese acompañamiento técnico, en fin, no es una cuestión, solamente, de salud, sino que intervienen, prácticamente, las instituciones, tenemos, empresas, que están, diciendo, mira, cuánto necesitan, para anuncios, para que las personas, sepan cómo construir, un plan de protección familiar, en fin, este, creo que aquí sumamos todos, la responsabilidad, es una responsabilidad social, y estamos en un mes, en el mes de la patria, pero, eso de ser patriotismo, va de la mano, con ser responsable, desde el punto de vista, sanitario, en el escenario epidemiológico, que estamos hoy día. Muy bien, gracias, Melvin, y parece que la palabra clave, es participación, ¿verdad? y una de esas formas de participación, si se quiere, fue una, fue una de las, digamos, de las directrices, del gobierno central, de otorgar, digamos, una mayor, importancia, mayor relevancia, que deben asumir, los gobiernos locales, yo quería preguntarle, don Johnny, si esta estrategia, del gobierno, que cambió, hacia Costa Rica, trabaja y se cuida, ¿verdad? donde le da más preponderancia, a los actores locales, en este caso, la municipalidad, ¿qué tanto ha cambiado, y qué tanto ha mejorado, la, digamos, que la gestión, frente a la pandemia, don Johnny, adelante. Bueno, en este aspecto, que el gobierno, nos, nos, nos ha tirado, así como la bolita, ¿verdad? Total, de hecho, hemos estado trabajando, en, en lo que es la, autoevaluación, y el plan, el plan, que hay que estarlo, reactivando, o revisando, cada 15 días, en el cual, somos parte, todos los de la comisión municipal, pero como usted lo indica, al final, el responsable, es, es, es la municipalidad, en este caso, la señora alcaldesa, es la, la responsable, casi, de que, de lo que está pasando, en el cantón, por eso, ahora, más que nunca, hay que redoblar esfuerzos, siempre los hemos hecho, pero ahora, más que nunca, porque, como decía, el doctor, la economía, debe continuar, entonces, nosotros, como, 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 gobierno local, hemos estado trabajando, con la cámara de comercio, con los productores, con las diferentes instituciones, en, en, tener esos cuidados, que, que se deben de tener, en, en, en cada establecimiento, enfocarnos, en las medidas sanitarias, que, que se deben de tener, este, estamos en una lucha constante, todos los días, estamos tratando de reactivar, con el enlace, de casa presidencial, que han, que, como lo decía don Fernando, es doña Exy Campbell, ella ha estado aquí, ya en varias ocasiones, ha estado reunida con nosotros, y con, las diferentes, este, grupos, o sectores económicos, del cantón, pero siempre le hemos hecho énfasis, al, a la situación, este, de cuido, porque esto, para que continúe, de una manera normal, como está hasta el día de hoy, depende de todos nosotros, entonces, nosotros, como, como municipalidad, sí, sí hemos estado trabajando, nos han empoderado más, a veces nos han empoderado, y, y, de ese punto de vista, yo lo hago positivo, porque, ojalá que nos empoderen, en todos los sentidos, no solamente para, 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 tratar en este asunto del COVID, entonces, es una gran responsabilidad, desde aquí, desde el gobierno municipal, estamos pendientes, con, con, con todas las empresas, se han hecho coordinaciones, con, con migración, con, eh, PANI, porque, tenemos una debilidad, aquí en el cantón, de que aquí no tenemos, esas oficinas presentes, sino que dependemos, de las oficinas de Upala, o de las oficinas de, de, de San Carlos, ¿verdad? Entonces, por ahí, se nos ha empoderado, y creo que lo, lo hemos ido realizando, de la mejor manera, con reuniones, con los diferentes sectores, del cantón. Muy bien, Johnny, gracias por, por ese punto, interesante de cómo también, para la municipalidad, representa un, un espacio que antes no tenía, ¿verdad? Y que ahora es una oportunidad también, para, para mejorar y para crecer, y, y ese tema de la articulación, parece clave, don Fernando, y, y sobre este tema, de la, de la articulación, tiene que ver mucho con la preparación, que ustedes tengan, decía, decía ahora, don, don Melvin, que, que bueno, que las empresas también, tienen que tener sus, sus protocolos, usted lo mencionó también, y, y en esta fase de reapertura, don Fernando, que, que ya los vuelos internacionales, que estuvieron, por casi cinco meses, digamos, cerrados, los, los aires costarricenses, el aeropuerto estuvo, no, no, no recibía turista internacional, ya los recibe, y, nos decía usted, más de dieciocho mil cancelaciones, en, en Caño Negro y los chiles, Caño Negro justamente, es un distrito que no tiene casos, correcto, de nada, o sea, no ha tenido, en todos los seis meses, y es un detalle, no menor, es un detalle muy importante, pero, don Fernando, ¿cómo se va a preparar, o cómo se ha preparado, la empresa turística de los chiles, de cara a este, a este tema, porque la gente viene a vacacionar, viene con un chip de, de conocer, de pasear, de turista, pero a la vez, en un contexto de pandemia, entonces, ¿cómo se hace preparación, a nivel empresarial? Adelante, Fernando. Sí, mire, quería decir, una palabra, para el doctor Anchía, a mí me parece, muy importante, lo, lo que mencionó, en cuanto, a que este trabajo, no es solamente, responsabilidad, de las autoridades, médicas, de las autoridades sanitarias, de este país, que por cierto, lo han manejado, bastante bien, nadie en este país, lo he dicho muchas veces, puede decir, nada, en contra de un manejo, de un tipo, de otro, de el sistema sanitario, de Costa Rica, sobre el tema, de la pandemia, y por qué, y por qué no acepto yo, personalmente, que nadie diga, nada malo, porque no hay, ningún libreto escrito, en ninguna parte, hay un libro, que diga, qué hacer, frente a una pandemia, del COVID, entonces, han tenido que improvisar, y lo han hecho, bastante bien, tomando todas las consideraciones, de lo que es, nuestra pequeña Costa Rica, en primer lugar, en segundo lugar, dice, como dice usted, muy bien, ya, y aquí el tema es, y como decía, el compañero, Johnny, la situación aquí, es prepararnos, y es un trabajo compartido, donde ahora, los municipios, tienen una parte, de articulación, y una parte, de responsabilidad, y yo digo, que eso todavía, se debe incluir, bajar todavía más, o agregarlo, a esa articulación, no sólo a las cámaras, de turismo, y comercio, de los cantones, de la zona, sino también, a las mismas cámaras, de ganaderos, a las mismas cámaras, de agricultores, a la gente del MAC, es decir, esto, lo tenemos que ir manejando, de tal manera, que, todos, en cada uno, de los campos, en la trazabilidad, de las comidas, que llegan a las mesas, de los restaurantes, y de los hoteles, etcétera, que todo, que haya una trazabilidad, y un cuido, donde al turista, le podamos decir, a donde, a don José Gregorio, véngase para los chiles, véngase con su familia, muy tranquilo, que aquí lo vamos a atender, y no se va a enfermar, ¿verdad? Entonces, lo primero aquí es, los protocolos, los protocolos, no son un tema, como muchos pensaban, o piensan, de tener un librito, allí, para enseñárselo, al funcionario, del Ministerio de Salud, o al, o al policía, que llega a preguntar, no, no, los protocolos, aquí los estamos interiorizando, nosotros, nosotros, estamos pidiéndole, a cada funcionario, a cada empresario, y empresaria, nuestros, que tienen que comprometerse, por escrito, porque nosotros, nosotros vamos a respaldar, como cámara, a todas las empresas, que estén comprometidas, con ejecutar, al máximo, al, al fin, hasta el final, los protocolos sanitarios, nosotros no podemos, en ningún momento, crear una cama, un, un, un espacio, donde se rompa ese protocolo, y les digo así rápidamente, para darles una idea, de lo que estoy hablando, don José Gregorio, viene con su familia, con, entonces, ahí, el primer, el primer asunto, es que no transporta, tiene que ser un transporte, seguro, luego, tiene que llegar a comer, o a, o a, o a reportarse, para hospedarse, en alguna, de nuestros negocios, ahí, ese recibimiento, y ese protocolo, tiene que activarse, lo llevan al río, a pasear, lo llevan a caballo, andar, lo llevan a un, a un tour, eh, de, el tour del, Aguarte, por ejemplo, un sendero, todos los, todos los, todos los, todos los partes, cada una de esas partes, tiene que tener, su protocolo, y debe cumplirse, porque no se nos puede enfermar, en ninguna parte, de ese ciclo, y entonces, nosotros estamos, sí, interiorizándolo, incluso, el INE, está empezando esta semana, un proyecto, eh, muy interesante, asesorías técnicas, asesorías técnicas, les paso el santo, también, para los que quieran, y por, vienen con la gente del INA, hemos, les hemos pedido, que nos ayuden, hace, hace días, y ellos, muy, muy amablemente, accedieron al tema, de, eh, asesoría técnica, que ya ustedes saben, que es muy especializada, en cada negocio, para, el tema de, eh, protocolos, biosanitarios, y entonces, van a trabajar, reforzando el tema, para los cocineros, y cocineras, reforzando el tema, para los que trabajan, en recepción de negocios, para los que trabajan, con cajas de dinero, los que tienen que tocar, o no el dinero, las tarjetas, las personas que trabajan, en las habitaciones, las mucamas, los servicios de mantenimiento, de los diferentes locales, para interiorizar, y que todos, estemos, siempre pendientes, del tema, no es solo, encontrarse un tubito, con agua, o un vasito, con gel, en la entrada, es todo, un sistema, donde le garanticemos, al turista, al visitante, que viene a visitarnos, en nuestra zona, en nuestro territorio, que se va a encontrar, un lugar de paz, un lugar de tranquilidad, un espacio abierto, no va a haber molotes, de gente, se van a respetar, todos los criterios, del ministerio de salud, y donde lo vamos a proteger, para que usted se divierta, don José Gregorio, así que la primera invitación, es ya para usted, para que cuando tenga gusto, y para todos los que nos escuchan, para que nos visiten, aquí en el cantón, pero termino diciendo, esto tenemos que ampliarlo, por lo menos en mi caso, discúlpenme, al territorio, norte a norte, y ahí entra don Johnny, y entran los compañeros, de Upala, también, nosotros tenemos, que tener una responsabilidad, más grande, porque somos frontera, bueno, ustedes no son frontera, pero lo metieron en frontera, don Johnny, pero somos, los cantones fronterizos, dice, y resulta que los cantones fronterizos, ahora, están casi limpios, no son los cantones fronterizos, son otros lugares, de Costa Rica, que están llenos de COVID, y donde tenemos que insistir mucho, todos cuidarnos, el tema de cuidarse, no es un tema, del Ministerio de Salud, el tema de cuidarse, no es responsabilidad, de la caja, ni es responsabilidad, de los policías, el tema de salud, y es responsabilidad nuestra personal, y ese es el tema, que debe calar ahora, el mensaje, que debe llegar a nuestras comunidades, usted es responsable, de cuidarse, y cuidar a su familia, en algún momento, lo que se acaba de mencionar, en algún momento del año, creo que fue por ahí, de finales de mayo, y todo junio, los cantones, que estamos hablando, Upala, Guatoso, los chiles, fueron el foco, de la pandemia, fueron la tensión, y venían los discursos xenófobos, incluso, que era, pero yo quiero, como se Gregorio, lo dijo muy bonito, yo digo, con todo respeto, nos satanizaron, nosotros éramos los malos, que dejábamos de entrar, a todo el COVID, y a todos los malos, de la pandemia, a eso voy, y quiero cerrar ya, el programa de hoy, con una ronda, de mensajes finales, enfocados en lo positivo, y vamos a empezar, con don Fernando, este territorio, logró superar, al menos, una etapa crítica, que fueron ese mes de junio, bastante, bastante negativo, no solo a nivel sanitario, sino a nivel empresarial, a nivel económico, y a nivel de ese odio, que usted lo expresaba, enfoquémonos en lo positivo, se superó esa parte, con qué mensaje podemos cerrar, don Fernando, de lo positivo, de los aspectos, que hemos aprendido, como sociedad, en el caso suyo, en representación, de la Cámara de Turismo y Comercio, y cómo podemos aplicar, ese conocimiento, ese aprendizaje, de aquí en adelante, en respecto a la pandemia. Sí, claro, lo primero, lo primero muy importante, es que, hablando de xenofobia, el problema no es, la persona que es nicaragüense, porque en nuestros cantones, hay muchos que son nicaragüenses, que tienen muchos años, de vivir aquí, entonces, el problema es, aquí no es xenofobia, porque es Nica, aquí el problema es, póngase a derecho, para que las empresas, que lo contraten, le paguen correctamente, y usted tenga derecho, a los sistemas de salud, de Costa Rica, como todos los demás, costarricenses, en ese sentido, ya se está haciendo mucho, el MAC está haciendo, todo un programa, ya nos decían ellos, que toda esta semana, están ocupados, en los temas, de los frijoleros, de todo lo que es, las zafras, que se recogen aquí, en naranja y todo, y por otro lado, como le digo, es un tema, para nosotros, en este momento, de interiorizar, que tenemos que cuidarnos, y cuidar a la gente, que queremos traer a la zona, tenemos el Refugio Nacional, de Vida Silvestre, Caño Negro, el tercer humedal, más importante del mundo, que colinda precisamente, con Guatuzo, una parte de ese refugio, pertenece al territorio, de Guatuzo, y sin embargo, queremos, y estamos invitando, a la gente, a que venga, y que se quede aquí, nosotros no solo, un río, aquí puede quedarse, a dormir, a comer, tenemos gente, con artesanías preciosas, hay gente, que lo puede llevar a andar, por varios senderos, de día y de noche, enseñarle cosas maravillosas, de nuestra flor, y nuestra fauna, y todo, siempre, con un protocolo, que va a encontrarse, desde la primera vez, que entra, con un protocolo, que le vamos a hacer mención de él, desde el momento, en que está reservando, y decirle, aquí lo atendemos, y estas son las reglas del juego, para que usted, salga contento, y seguro, y con salud, y nosotros también, sigamos con salud, aquí con nuestros colaboradores, en nuestras empresas. Muy bien, don Fernando, muchas gracias, por la participación, en este programa, y repetimos, en el caso de los chiles, el tema positivo, también, uno de los casos, llamativos, el distrito de Cañón Negro, es uno de los pocos distritos, del país, que no tienen, y no han tenido casos, de COVID-19, gracias don Fernando, y don Melvin. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, y a la UNED, ojalá este tipo de programas, sigan desarrollándose más, les felicito, y les agradezco. Muchas gracias, don Fernando, y muchos éxitos, a los 60 miembros, de la Cámara de Turismo, y Comercio de los Chiles. Don Melvin, las acciones, las lecciones aprendidas, en estos seis meses, y cómo podemos implementarlas, de aquí en adelante, para cerrar con optimismo, para cerrar con algo positivo, don Melvin, adelante. Yo creo que, la lección aprendida, más importante, es la articulación, la articulación, interinstitucional, la articulación, intersectorial, y la sensibilidad, y la población, que tenga una sensibilidad, centena, porque, esto, creo que faltan meses, todavía, y en la medida, que nosotros, podamos, como decía, don Fernando, no, el protocolo, no es algo, que tiene que estar, un papel, es algo, que tenemos que llevarlo, a la práctica, y ese es un protocolo, empresarial, es un protocolo, familiar, este, en fin, creo que, ya logramos conocer, cuál es el comportamiento, del coronavirus, desde el punto de vista biológico, ya sabemos, cómo cortar cadena de transmisión, todos conocemos, cómo aplicar, este, las medidas sanitarias, lo que pasa, es que tenemos que, aplicar aquí algo, una cosa, es tener conocimiento, y otra cosa, es la actitud, y la práctica, ¿verdad? y en eso, es que tenemos que trabajar, con la población, creo que en la medida, que todos estemos sensibles, con el tema, que todos apliquemos, esos protocolos, a nivel personal, porque usted muy bien lo apunta, es un protocolo, o sea, si yo me cuido, me voy a cuidar, voy a cuidar a mi familia, voy a cuidar a esa población, vulnerable, que tengo en mi casa, y creo que, en eso, es que tenemos que trabajar todos, y de forma sostenida, no es una cuestión, transitoria, sino que tiene que ser sostenida, en el tiempo. Doctor Melvin Lanchía, epidemiólogo de la Caja, Construcción de Seguro Social, muchas gracias, don Melvin, por haber participado, en Comunica Territorios, de la UNED, y cerramos, con el mensaje, de don Johnny, don Johnny, el aprendizaje, de la municipalidad, de Guatuso, en este tiempo, y en esta nueva experiencia, de esta etapa, donde se le otorga, mayor preponderancia, al gobierno local, ¿qué de esas cosas, que hemos aprendido, don Johnny, pueden enfocarnos, para unos meses, que dice don Melvin, que faltan todavía, pero que sean, un poco mejor, un poco más positivos, para el pueblo de Guatuso, adelante, Johnny. Bueno, de todo, positivamente, en la actualidad, se están haciendo, varias articulaciones, con las diferentes instituciones, del país, donde hablo de instituciones, Inder, MAC, IMA, CNP, el enlace, con la Casa Presidencial, directamente, en Dinamo, creo que, de todo lo negativo, la articulación, entre instituciones, ahora, como municipalidad, hemos tratado, de articular, aún más, los enlaces, y tratar, de traer más ayudas, al cantón, estamos, haciendo reuniones, semanalmente, con, por supuesto, con los líderes, de cada, de cada, cámara de turismo, cámara de comercio, los productores, los lecheros, aquí, grupos de mujeres, varios grupos de asociaciones, de mujeres, entonces, ese, ese trabajo articulado, es, de todo lo negativo, es algo positivo, porque, hay que, hay que trabajar más unidos, este COVID-19, nos ha dejado, una gran enseñanza, para la vida, en el cual, primero que nada, que Dios es el que maneja el mundo, y, y en segundo lugar, que entre todos unidos, si podemos seguir adelante, de manera individual, ¿no? De hecho, el sábado, vamos a tener una reunión, con, con algunos sectores, en horas de la tarde, porque, sí, le hemos hecho mucho énfasis, que, para que todo siga abierto, para que sigamos, con la alerta amarilla, depende de todos, no solamente del municipio, ni, ni de la comisión municipal, principalmente, como decía, don Melvin, y don Fernando, los protocolos, no deben de estar en un papel, sino deben de estar en la práctica, y ahí es donde se debe ver, y estos diferentes sectores, deben ser los primeros, vigilantes, de que, de que todos los, los agremiados, a, a, a las diferentes cámaras, o sectores, estén cumpliendo, con, a cabalidad, con esos protocolos, porque no es función, solamente, de la comisión municipal, y en este caso, el gobierno de acá, de nuestra parte, vamos a seguir luchando, y, y esperando, si somos, somos conscientes aquí todos, de que, esto, no sabemos, si, o, pensando positivamente, van a ser, meses, para no decir que, que años, muchas gracias, muchas gracias, por su presencia, gracias, a Johnny Luna Ordóñez, vicealcalde, de la municipalidad de Guatuzo, don Fernando Sandí Castro, presidente, de la cámara de turismo, de los chiles, y a don Melvin Anchía Villalobos, epidemiólogo, de la caja costalicense, seguro social, por su participación, en, en este espacio, de reflexión, de la región Huétaro Norte, frente a la pandemia, así que, agradecido con ustedes, por su, por atender la llamada, y, podemos vernos también, en el futuro, para futuras conversaciones, muchas gracias, y así que Sebastián, interesante, los aportes de los compañeros, creo que el tema, de la participación comunitaria, el tema, de la articulación, interinstitucional, el valor, que se le da, a todos los sectores, de la sociedad costalicense, tanto institución pública, como la, también las organizaciones privadas, la ciudadanía en general, que todos, y todas, tenemos un papel preponderante, de cara a esta, a esta emergencia nacional, por el COVID-19, creo que son los aprendizajes, de esta tarde, así que Sebastián, te doy el pase, y muchas gracias, a todos quienes, estuvieron en compañía, de este programa, Comunica UNE Territorios. Muchas gracias, y buenas tardes. Sin duda, este, definitivamente, tenemos que, este, pues, repensar el mundo, para eso son estas crisis, siempre han sido las crisis, los momentos de, repensar el mundo, muchas gracias, a don Fernando, muchas gracias, a don Johnny, y a don Melvin, este, pues, pues, por acompañarnos, en esta conversación, también, un agradecimiento, muy, muy especial, a don Luis Gamboa, de este, Radio Cultural Los Chiles, y que también, va a estar permitiendo, que este contenido, se vea por el canal 8, en la cablera local, allá de los, de los chiles, este, porque realmente, poder difundir esto, a través de los medios regionales, y de, pues, los medios, que normalmente, sintoniza la gente, en su día a día, allá en la zona norte, norte, pues, es un gusto, poder contar con este contenido, además de la 88.3 FM, que transmite ahí, fuerte, desde el centro de los chiles, a toda la zona norte, norte, una zona, que además, le invitamos a conocer, a usted que se encuentra, en su casa, y dice, bueno, pero que hay que ver, en los chiles, hay muchísimo que ver, en los chiles, una zona hermosísima, los ríos, el refugio nacional, Caño Negro, que es de verdad, un, un, una joya, y, pues, en todos los cantones, en Guatuso, hay toda la presencia, Malecu, hay destinos de montaña, preciosos también, este, en Upala, bueno, ni qué decir, este, tenemos allí, entre Guatuso, y Upala, en ambos, tenemos la, la compartición, del río Celeste, y de todo el acceso, a, a la catarata famosa, del río Celeste, a toda esta zona, tanto desde Vijagua, de Upala, como desde Guatuso, que se puede acceder, este, y hay muchísimo que ver, de verdad, eh, aproveche, este, estos meses, en que, de hecho, los hoteles están baratísimos, para ir a conocer, para ir a darse la oportunidad, de conocer estos destinos, tan bonitos, obviamente, guardando todos los cuidados, este, que tenemos que tener, dentro de la pandemia, este, pero bueno, agradecidos, y destacando, además, que esta producción, la ha realizado, el CITED, en la persona, de José Soro, este, porque, pues, es parte de esta iniciativa, que estamos haciendo, con Comunica UNED Territorios, la Comisión de Comunicación, de los Centros Universitarios, y ahí, a todos los compañeros, a Yesenia, a Pamela, a Soro, a nuestro amigo, Rodolfo, desde Siquirres, y a todos los amigos, del grupo, a Ferdinand también, y a todas las personas, del grupo, muchísimas gracias, y, vamos a estar, la mayoría de los jueves, conversando, desde diferentes regiones, del país, despedimos así, la transmisión, muchas gracias, Soro, por el apoyo allá, desde la zona norte-norte, y así cerramos, esta conversación, de parte de Onda UNED, si es que la computadora, me lo permite, si ya me lo va a permitir, así que chau, muchísimas gracias, y continuamos con más, a través de Onda UNED.